La rosácea se puede tratar con medicamentos tópicos que disminuyen la sensibilidad de la piel y lo rojo que se pone la piel ante diferentes estímulos, por ejemplo emocionales, por ejemplo la exposición al sol o la exposición a algunos irritantes ambientales, incluyendo condimentos o bebidas calientes. Además se pueden requerir medicamentos antisépticos, antibióticos o retinoides o antiinflamatorios tópicos o bien sistémicos si fuera el caso.